Yo la amaba a Duffy Teníamos una relación bien bonita Pero algo pasó Y yo no quería tenerlo de eso ¿Sigues amando a Duffy? Chicos, tiene la herida abierta todavía Luli, no, tranquila ¡Venme a ver! ¡No me toques! ¡Ven conmigo! Toma ¡Ven conmigo! ¡Ven conmigo! ¡Juega conmigo! Bienvenidos a un nuevo video Está Luli jugando, Vilu No entiendo que está haciendo, la verdad Quizás le recuerde a su infancia Chicos, Luli vino a nuestra casa Y nos derribó los platos y floreros ¡Juega conmigo! ¡No hay cine! ¡Juega conmigo! Vio casi todo y está por romper todo lo que está en su paso Está jugando con Dingo Pero yo creo que es hora de preguntarle sobre su papá ¡Pregúntale tú! ¡Pregúntale tú! ¿Será buena idea, Carlitos? Yo creo que sí Chicos, eso tengo... ¡Luli! ¡Luli! Te... Te... Te quiero preguntar sobre este... Doctor ¿Por qué odias a tu papá? ¿Por qué odias? Te... 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 Te hizo… Te... Te hizo daño a mucha gente ¿Pero por qué lo odias? Me hizo daño a mí Me hizo daño a él Me hizo daño a él Me hizo daño a mi mamá ¿Mamá? 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 Él mató a mi mamá ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? ¿La mató él? ¿O fue un accidente? ¡No! ¿O lo trató de revivir? ¡No! ¡Dinos Luli! ¡Te podemos ayudar! No, no me pueden ayudar ¿Está muerto tu papá? No me pueden ayudar No me pueden ayudar No me pueden ayudar No me pueden ayudar No, 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 por favor Otra vez con el fuego, no No prende el fuego Luli Luli No prenda el fuego Luli ¡Shh! Es peligroso No podés prender fuego ¡No! 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 ¡No te metas! ¡Pelo! Es que no va a prender fuego la casa ¡No va a prender fuego la casa! ¡Está loca! No hagas eso ¿Sabes que así se va a poner peor? Mira, tiene ese hoyo hacia su papá por eso lo sigue quemando ¿Y por eso vamos a dejar que incendie la casa? No, pero está quemando un papel, tranquilo Está quemando la cabeza, Carlitos Exacto Está quemando la cabeza Estén maloso Estén malo Estén malo Estén malo Noooo Hija dos Tu es tuya Es tuya Está yendo para nuestro cuarto Está yendo para nuestro cuarto Tranquila, tranquila Pero por qué, espera ¿Por qué Luli se va hacia allá? ¿Por qué? Está haciendo eso Está loca, está caminando por toda la casa ¿No te das cuenta? Se ha hecho nuestro cuarto Está abierto Pero está allá al fondo Ay, no, no, no ¿Qué es eso? ¿Lo viste? Sí, 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 caballitos Cuidado, caballitos Alguien pasa ahí atrás ¿Cómo hizo eso? Sí, estaba al fondo, chicos Chicos, ustedes lo vieron Que estaba al fondo ¿Cómo pasó con Fede, caballitos? Que se abriendo una puerta Y se cerraban así O sea, esta payasa es ¿Cómo se dice? Tiene poderes mentales O sea, ¿se puede controlar eso? Ay, no, 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 no Arriba-no, no, 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 iyacterTH Luli, ¿qué haces en nuestro cuarto? ¿Qué haces en nuestro cuarto? ¿Qué haces en nuestro cuarto? Por favor, ya quiero que termine el show Ya está ¿Qué show? ¿Qué show? Ya está Luli, te tienes que ir ¿Cómo se hace? Mira cómo se hace Chico, mira Luli, por favor, salí de nuestro cuarto Por favor Andate Andate ¿Qué estás echando? ¿Qué estás echando? Pidiendo que... ¡Me estás echando! ¡No, no, no, no! No, no No te muevas Maly Night ¿Cómo podemos hacer para sacarla de acá? ¿Y si le decimos que vino Duffy o alguien de eso? ¿Para qué salga? No, Jota Creo que esa es mala idea Estar jugando con eso de Duffy Y todo eso ¿Cómo va a salir? ¿Si no qué hacemos para que se... ¿Sacarla del cuarto? ¿Qué hace ahí en el cuarto? Luli Luli, te tienes que ir Ya pasó la hora del show Te tenés que salir Preguntale algo más Vas a ver si se va Algo sobre su papá Algo sobre... No sé, algo sobre algo Por favor, no se quede ahí parada ¿Tu papá creó... ¿DMD? Sí, lo creo Dino, por favor, algo más ¿Cuándo lo creó? ¿Por qué lo creó? ¿Por qué lo creó tu papá, D.M.D.? Sí Sí, lo creo Lo creo Pero... Pero tuvo... Tuvo... Experimentos fallidos Yo confío en él Yo confío en él Y falló Confío en él Y falló Y falló ¡Falló! Está loca, está loca Confío en toda la historia, cariño ¿Dónde está? Ahí está Ahí está Pará, pará, pará Hay que preguntarle ¿Dónde empezó todo? O sea, si en la casa de Fede O en otro lugar Pero, pero eso es verdad ¿Dónde empezó D.M.D.? Luli Luli ¿Dónde empezó D.M.D.? ¿Dónde? ¿Dónde fue... ¿Dónde fue los primeros experimentos? ¿En la casa de Fede? ¿O en dónde fue? ¿Sabes? Sí ¿Dónde? ¡En la casa de Fede! ¿Qué? Ahí empezó D.M.D. ¡En la casa de Fede! ¡En la casa de Fede!